SONO LA CAMPANA Y EL FIN DE SEMANA SE DEJA VER Vestido de traje Lujuria salvaje Bajo mi piel Si Dios Puso la manzana Fue para morder Ay Dios Te quemo abrazadito Hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos Señorita Que la marea Está picadita Ay, ta, ta Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Tus labios Mis dientes Bocado Crujiente Rico pastel Fuego en tus pupilas Tu cuerpo Destila Tequila La mordidita Si Dios Puso la manzana Fue para morder Ay Dios Te quemo abrazadito Hasta el amanecer Llegó la fiesta Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos En la orillita Que la marea Está picadita Ay, ta, ta Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Quiero pensar Que no eres real Me parece natural De tal Así que pones a bailar Que te pongas freno Cuando te pongas sudado Vámonos